¡Hola, hola! Ya les dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol. Y nosotros siempre cumplimos. Les hablan los locutores de siempre, González y Lama. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Es el momento del Barça, que se verá las caras con el Real Madrid. Algo me dice que este será un partidazo. ¡Qué pena no tener un buen gol de palomitas! Vamos con el once del Barça, que da miedo. Parece realmente demoledor. El puro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. De garantía total en defensa con Andrea Christensen. Medri manejando el cotarro junto a Frenkie de Jong. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palos. Antonio Rudigard en la defensa con él, el Gabriel Militao. Oka Modric junto a Toni Krohn mandando la medula. En ataque la referencia será el galo, Monsieur Benzema. El Barça ha vivido un montón de noches épicas, pero desde luego para mí aquel memorable 6-1 con remontada frente al PSG fue increíble. Con polémica incluida, pero desde luego fue una remontada para recordar. El 4-0 de la ida parecía insalvable, aunque en el fútbol nunca se puede asegurar nada. Y Unai Emery lo sabía bien. ¡Levandowski! Busquets con el balón. La va a enchufar. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. La pierde. ¡Se cambian las tornas! Levandowski es un jugador, Paco, que puede solo resolver un partido. Hay pocos jugadores que se le puedan equiparar con el balón en los pies, Manolo. Eso lo hace decisivo en muchos encuentros. Nada, ese centro no sorprende. La tiene Camavinga. Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Messie Benzema! Benzema estaba más adelantado, por tanto fuera de juego. Busquets. Ahí recibe el apoyo. Robert Lewandowski. Buena barrida y el balón queda suelto. Ansu Fati ataca por el flanco. Es turno de los rivales. Ahí no las puedes perder, monstruo. El público ve una buena oportunidad. Pero, pero, bueno, pero, 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 ¿qué ha hecho? No lo entiendo, Paco. Los hinchas le estaban diciendo que tirara y les ha hecho caso, Manolo. Ataca el balón con una guadaña. ¡El acérmico Croc! Busquets controla el cuero en zona peligrosa. Robert Lewandowski. ¿Pueden adelantar a su equipo? ¡Gran parada de Courtois! Es un auténtico muro. Buen saque, cuero al área. Con cabezado peligroso, pero el portero estaba en su sitio. El metaestado de 10. ¡Corner! ¡Corner bien sacado! La intenta sacar, pero sigue el peligro. Modric El Mesier Benzema Modric Vaya jugada, podría ser peligrosa Buena entrada, el balón no tiene dueño Atraviesa líneas como un poñal Y el defensa la saca sobre la raya A este le van a quedar unas cuantas palmaditas en la espalda ¡Madre! Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque Busquets con el balón Balón para Sergi y Roberto Balón centrado hacia Lewandowski La ha parado con seguridad ¡Qué buena intervención! Otra vez, venga a marear la peridista ¡Qué pesado! ¡Bien curta! Arriba impidiendo el tanto El que se supone que es el favorito Está generando poco Y no está acertado ¡Ojo que estás clarísima! ¡Muy buena intervención! El árbitro con cero La ley de la ventaja El equipo madridista La sube el equipo merengue Centro interceptado ¡Madre! Pueden adelantar a su equipo ¡Gol, gol, 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 gol! El Madrid marca e inaugura el marcador del Clásico El Madrid está siendo superior Y esto se veía venir desde hace un rato ¡Qué enfado tiene que tener la afición con su equipo! Es inexplicable cómo no han sacado el balón de ahí ¡Y qué bien se ha aprovechado el atacante de esa pasividad para marcar su golito! ¡Gol, gol, 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 gol! Este tanto inaugura el marcador Recuerden, 1-0 Lo intercepta, lo intercepta Los aficionados respiran Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de Marruiz? ¡Ojo! ¡Qué soco el empate! Bafetón del Barça con la mano abierta Ya está moviendo la deficiación de ese gol Que nos ha dejado un buen regate Y la deficiación no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival ¡Marca el Barcelona! ¡Marca el Barcelona! Lo da por finalizado a la primera parte ¡Hora del descanso! ¡Gol! 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 Segunda parte de juego el Madrid. Y ha puesto el buen movimiento. ¡Benzema! El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! Rafinha. Lewandowski recibe. La tiene Pedri. Lucha la pelota y la gana. Pero ¿dónde vas? Que ahí no llegan ni los hermanos Gasol. Intercepta el pase. Sergi Roberto. Juega Vinicius. Ojito con Benzema que se va hacia arriba. Se la acaba llevando el rival. Silanchuva se adelanta. Gran parada de Escortua. Es un auténtico muro. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Buen balón desde la esquina de Dembélé. Pero Niño, por Dios, ajusta la vidilla. Eso no es un centro. Eso es una pedrada. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Es Ansu Fati. Ahora de John. Camavinga. Juega Vinicius. Ojo, que planea algo. La espera Valverde. Muy buena presión en campo contrario. Kroos. Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Con el 18, Chouamani. Atención, medio nombre de refresco el Barcelona. Sale del terreno de juego. Con el 5, Sergio Busquets. Entrará en el terreno de juego. Con el 19, Kilsi. Magnífico saque. Y el guardameta detiene el remate de cabeza. Intervención providencial la del portero. Busca el gol desde ahí. Gran acción del delantero, pero mejor aún el cancerbero. Está enchufadísimo tras haber visto puerta ya. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Se acaba el peligro con ese despeje. Si la posesión afectara al marcador, también irían empatados. Así deberían ser todos los partidos. Con goles, con emoción, con buen fútbol y con igualdad. Veamos quién consigue armar un ataque ahora. Lewandowski. Aquí está Kessier. De Jong. La combina con Dembélé. Coquito que pueden romper las tablas. Ay, Paco, no me lo puedo creer. Se le va por muy poco. A esa distancia, yo es que soy más partidario de meter un buen pepinazo que de intentar colocarla. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. ¡Frenkie de Jong! ¡Qué buena visión de Lewandowski! El guardameta se adelanta para controlar. Combina muy bien, pero no están satisfechos con el empate y van a intentarlo todo hasta el final. ¡Dembélé! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! Luka Modric espera la pelota. Ahí no estuvo inspirado y la perdió. Lewandowski. Buen pase filtrado. Quiere ponerla al espacio. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo. Ideas que gustan en la última estocada. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y Ale. Y le ha salido bien, no hay que decirlo. ¡Han conseguido adelantarse y ojito! Ese tanto puede ser definitivo, porque ya queda muy poquito para el final. Jordi Alba. Aquí está Kessier. Frenkie de John. Dembélé. La tiene Kessier. Alba. Alba. Pedri recibe el cuero. Sergi Roberto. Dembélé. Recibe el polaco Lewandowski. Y termina el partido. Y Barça se lleva los tres puntos. Todo un triunfo en extremis. Han buscado el gol hasta el final y lo han conseguido. Otra vez. Está mi valoración de Ferran Torres. Porque para mí es buenísima. Qué gol de película ha metido. Y qué locura de celebración. Pensaba que iba a rasgarse la camiseta en medio del frenesí. ¡Alarse! ¡Alarse! Gracias por ver el video.